¡Viva Jesús en nuestros corazones! Señor Jesús, aquella noche en que estaba reunido con los apóstoles, ¿qué idea tan extraordinaria tuviste para cumplir tu palabra? Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Pero ¿cómo le ibas a hacer? Tú podías quedarte como espiritualmente y sin embargo tú inventaste la Eucaristía y dijiste en este pan y en este vino yo me quedo con ustedes en mi cuerpo, en mi sangre, en mi alma y en mi divinidad. ¿Cómo no admirarte y cómo no agradecerte, Señor Jesús, por esa manera tan extraordinaria, tan única que tú descubriste? Yo te alabo, te agradezco y te adoro. Te adoro como mi Dios presente en la Eucaristía. Es cierto que ahora en la fiesta de Corpus Christi, pues se organiza procesión, se te colocan más flores en los altares, la gente asiste más a ceremonias religiosas, se suele hacer la genuflexión no nada más con una rodilla, sino las dos rodillas. Y todo eso yo creo que es muy válido porque tenemos que expresarte nuestro cariño a través de gestos humanos. Pero mucho más profundo que estos gestos que sí es importante hacer y que sí es importante acudir a capillas como esta que te están dedicadas. Pero más importante es nuestra disposición interior. Una disposición interior que la verdad podemos vivir en la medida en que tú, Señor, nos concedas tu Santo Espíritu para que nos mueva el corazón, para adorarte, para amarte, para creer mucho más fuertemente en ti, para confiar con esa confianza infinita de tus santos que se ponen totalmente a tu disposición, sabiendo que todo lo que nos puede pasar es con amor, con amor tuyo, y que poniéndonos en tus manos todo estará bien. Gracias, Señor Jesús, por la Eucaristía. Envía a tu Santo Espíritu a mí, a nosotros, a todos ustedes, para que con frecuencia te recibamos en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.